Podemos ver 7.000 o 8.000 gaviotas de Franke y siguen llegando en este contacto que se está conociendo a la gaviotas en esta zona de la perraga, en esta zona de la gaviotas y en esta zona de la gaviotas de Franke Están jugando desde aquí las grandes bandadas, pasan un par de horas y van hacia el sur Finalmente, después de que terminen de llegar las grandes bandadas los miles de ejemplares se van a quedar aquí en el río Tampoco hay nada, mientras tanto este grupo acaba de llegar están bastante inquietas En el caso de esta planta con los ejemplares Unos 8.000 o poco más en este momento Aproximadamente, mi pregunta es de Franke Unos 8.000 gaviotas de Franke Unos 8.000 gaviotas de Franke